he decidido hacer un extracto de una visita que hizo el padre toro acá a costa rica con un tema muy importante que es cómo decir la verdad de la fe a las demás personas porque lamentablemente estamos en una época donde cualquier cosa que se diga se tiene que decir sin lastimar sin herir y nos cae como una bendición del cielo así que vamos a verlo y reaccionar hermana todo fue muy bonito lo último que dijo eso sí no es bonito porque cuando usted me dice sin herirlo no se puede es el primer punto primordial de lo que dice el padre no se puede decir la verdad muchas veces sin herir a la persona la verdad es la verdad y no depende de una opinión o de lo que me parezca o de mi situación particular entonces cuando creemos que tenemos que decirle las cosas a la gente sin que se sienta mal o sin herirlo ya ahí eso es un problema porque que imagínese usted un doctor que diga venga y le sano pero no la voy a usted tiene tengo que operarla pero para no herirla no la voy a rajar venga le sano venga pero para para que no le duela no le voy a echar alcohol no le voy a limpiar la herida lo voy a dar así para que no le duela ese doctor deja morir a todos los pacientes si nosotros no decimos la verdad a la que estamos llamados estamos faltando a la caridad hacia el hermano estamos fallando le a esa persona que necesita que nosotros le digamos la verdad del evangelio pero esa persona al mismo tiempo necesita que nosotros la amemos pero el hecho de que tengamos que amar a esa persona no significa que tengamos que suavizar el evangelio ni mucho menos cambiarlo porque se muere la persona si nosotros no hablamos la verdad estamos engañando a nosotros mismos pensando que en virtud del amor y en virtud de la caridad no tenemos que decirle a esa persona el mal que está cometiendo y ahí es donde cometemos un gravísimo error de mi lado se van heridos pero no engañados porque cuando la persona se le mete el dedo en la llaga le duele y que usted quiera predicarle a los católicos y que no le duela entonces no le digan la verdad no se puede cambiar la verdad se van heridos pero no se van con la mentira y vean qué duro vean qué duro que es esto y lo difícil que es llevarlo a cabo le tengo que decir la verdad y si se va herido por la verdad que yo se la digo con caridad y con amor y lo lastima a esa persona pues se irá lastimado porque al final quien va a juzgarnos al final de la vida no es esa persona el que va a estar es cristo no esa persona porque la verdad duele pero la verdad cuando hace doler es como una cachetada que hace reflexionar a la persona le dice qué pasa está dormido despierta cuando nosotros le hablamos a alguien y le decimos una verdad desde la fe y se la decimos con caridad y con amor y esa persona se enoja con nosotros y nosotros lo único que vamos a poder hacer después es orar por esa persona y que dios haga el cambio en esa persona recuerden que nosotros no podemos cambiar a la gente yo no puedo cambiar a nadie y yo no puedo predicar ni decir lo que digo para que la otra gente cambie lo decimos para que esa persona conozca la verdad y dios pueda tratar en el corazón de esa persona esa verdad que acaba de escuchar y entonces esa es la enfermedad que tenemos en la iglesia no le digo nada a nadie para no herirlo no sé si usted recuerda el evangelio de san mateo capítulo 23 del versículo 13 en adelante como llamaba jesucristo a esta gente para despertarlos fariseos hipócritas razas de víboras sepulcro blanqueados la enfermedad que tenemos en la iglesia la enfermedad no no se puede decir eso no vea que usted no puede predicar nada de eso porque es que aquí tenemos una persona en esta circunstancia aquí tenemos una persona en esta situación eso no cambia la verdad al contrario hace que sea más necesario llevar el evangelio precisamente porque hay personas en esas circunstancias y no estamos aquí para llevarnos bien con todo el mundo para que yo me sienta bien con la forma en que yo vivo si esa forma no va de acuerdo a la voluntad de dios y les decía las cosas así clarito y raspado y entonces jesucristo faltó a la caridad no entonces jesucristo no tuvo amor no fue capaz de decir las cosas con toda claridad necesitamos hoy día predicar la palabra de dios sin querer agradar a los hombres sino agradar a dios sin querer agradar a los hombres y de quién estamos hablando de todos puede ser una persona importante puede ser un sacerdote puede ser una religiosa puede ser nuestra propia familia si nosotros conocemos la verdad del evangelio y la estamos diciendo con caridad y con amor no estamos para quedarle bien a las personas porque hay gente que quiere vivir una vida de acuerdo a lo que ellos quieren sin que dios se meta y quieren terminar creyendo lo que ellos quieren y hacerse una iglesia donde todo les es permitido mientras les convenga y eso no es la iglesia católica pero eso duele claro vaya dígale usted a una persona que vive en adulterio dígale mire por favor no viva de esa manera deje a esa mujer y busque a su esposa le mienta a la madre y a usted que le importa no se meta en mi vida yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana quitemos la palabra adulterio pongamos cualquier pecado el que ustedes quieran el que el que sea no importa es exactamente lo mismo vaya usted a decirle a una persona que está en un pecado muy importante en su vida un pecado mortal un pecado que lo puede llevar al infierno un pecado que le aleja la salvación un pecado que le cierra las puertas del cielo vaya dígale a esa persona que por el bien de ella esa vida tiene que cambiarla no importa la reacción de esa persona nuestra obligación es llegar con caridad con amor y con cariño a decirle esto está mal y que dios trate con el corazón de esa persona pero no importa cuál sea el pecado estamos llamados a cambiar ay es que ya yo soy así dios me hizo así no es cierto todos tenemos cosas que no queremos cambiar porque no nos conviene porque no nos gusta porque nos da pereza no importa el pecado que sea eso que acaba de decir el padre aplica a todas las personas usted comienza a predicarle con la palabra de dios se puede ir herido pero usted le dejó la palabra de dios y eso va calando en la mente y el corazón eso era lo que hacían los apóstoles así transformaban así transformaron el mundo que tenemos que hacer la respuesta es clara predicar la palabra de dios sin adornos tal y como dios la dejó tal y como dios la dejó ahora que se da el sínodo en roma y que no sé hay personas que están esperando que la iglesia de repente esto ya no sea pecado o esto ya no sea pecado o de repente esto cambia la iglesia y el papá lo dijo no tiene la autoridad por ejemplo para bendecir una unión homosexual no tiene la autoridad porque sale de sale del mensaje de la iglesia no es algo que la iglesia pueda bendecir ni pueda cambiar porque va en contra del mensaje de la iglesia entonces la iglesia no es que no quiera no es que no no le incumbo no es que vamos a esperar a que venga otro papa no es que hay cosas que no van a cambiar nunca porque el mensaje de cristo es uno predicar el evangelio como jesucristo no lo dejó y si a mí me incomoda o me molesta o me lastima el evangelio de cristo ese es un problema que yo tengo que atacar de inmediato porque el evangelio no debe cambiar para mí yo tengo que cambiar para agradar a dios sin cambiar sin sin buscarle acomodo tal y como es así la palabra de dios surge efecto y así es como la palabra de dios surge efecto diciendo la verdad el que quiera recibirla y de verdad le abra su corazón a dios podrá cambiar en su corazón y vivir de acuerdo a lo que dios le pidió a esa persona dentro de su vida dentro de su de su naturaleza dentro de lo que esa persona es pero la palabra de dios no va a cambiar para agradarle a las personas no importa si estamos en la iglesia si es un sacerdote si es el coordinador de un grupo no importa el evangelio es uno y la palabra de dios dice que así vinieron ángel del cielo a predicar un evangelio diferente del que se nos ha sido predicado podemos estar muy seguros de que eso no viene de dios que el señor les bendiga